El San Juanero El San Juanero es un tema musical en ritmo de bambuco, compuesto a principios de 1936 por el maestro Anselmo Durán Plazas, al que se le acomodó la letra escrita por Sofía Gaitán Llanguas, triplista de la estudiantina dirigida por don Anselmo Durán. El 12 de junio de 1936, víspera de la fiesta patronal del municipio de Gigante, departamento del Huila, la banda departamental presentó por primera vez esta obra. Dos años después, en agosto de 1938, la magistral pieza se estrenó oficialmente en el Salón Amarillo del Capitolio Nacional. La primera grabación discográfica fue realizada por el dueto tolimense, garzón y collazos, en la década de los años 50. La obra musical se conforma de tres partes. Dos en modo menor, que es la tonalidad paralela de la siguiente parte en modo mayor. Cada una de estas partes se repite. Aunque por su sonoridad natural, el bajo eléctrico no es un instrumento melódico, se pueden interpretar melodías, preferiblemente a partir del traste 12, donde las notas son más agudas. Aquí traemos este pequeño tutorial con el tema más representativo e himno de las festividades del departamento del Huila. Predominan las corcheas y negras, además de las síncopas. En el compás 7 de la melodía, número 15 de la obra completa, tenemos una modulación hacia el tercer grado mayor que abarca cinco compases, para retornar a la tonalidad base, por el quinto grado dominante. ¡Gracias! 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 La segunda parte, también en modo menor, se desenvuelve entre el primero y quinto grado. Tónica y dominante. ¡Gracias! 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 Finalmente modulamos a la tonalidad paralela mayor, por medio del quinto grado. ¡Dominante! En esta parte efectuamos una rearmonización en la tercera frase, donde el acompañamiento ejecuta el tercer grado, sexto grado, segundo grado, y dominante En esta versión solo ejecutaremos un ciclo de la obra Gracias por ver el video Gracias por ver el video